Hola amigos, bienvenidos. Estamos en las cascadas de Misol Ha en Chiapas. Cuando ustedes vienen entrando a la carretera, allá adelante hay una primera caseta, cobra 10 pesos por persona. Y en esta segunda caseta ya es para entrar a las cascadas. Aquí cobran 20 pesos por persona. Además, acá hay cabañitas, hay restaurantes. Pinta bien, pinta bien. Vamos a conocer, amigos. Ah, caray, ahí hay otra caseta. Vamos a ver cuánto nos cobran ahí. Amigos, vean. Ahí se ve algo de a la de la cascada. Esas son las cabañitas que rentan, Miguel. Ahí está, Miguel. De aquí, de las cascadas de Misol Ha. Ah, qué bello. Y bueno, el amigo ahí lo que hace es nada más checar los boletos de que uno paga las entradas. El de 10 y de 20 pesos. Aquí ya no se cobra el acceso. Escuchen, amigos. Qué bello sonido. Dice, cooperativa turística de Jido Cascada de Misol Ha. Precauciones, estimado turista. Le informamos que tenga cuidado al nadar en la poza, ya que alcanza una profundidad de 25 metros. ¡Guau! Hay un restaurancito. Pero vean eso. Pero vean eso. ¡Guau! 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 Y bueno, amigos, por aquí se baja para hacer el recorrido ese. Vamos allá. Vamos a ver qué. Igual a lo mejor desde allá no voy a poder grabar porque... Pues... Se puede mojar el saludar. Yo veo. Yo veo allá. Si no hay mucha brisa, les tomo una foto desde allá. Y con esta vista, déjenme decirles que, si no están suscritos, apóyenme, chicos, con su suscripción. Déjenme por ahí un like, un mensajito y compartan. Miren. ¡Pero vean eso! ¡Guau! Impresionante. Y conforme nos acercamos más a la cascada, más bajaditas de agua y más bajaditas de agua y más bajaditas de agua. ¡Guau! ¡Vean esta belleza! A ver, amigos, veníamos bajando por ahí. Pero vean esto. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué belleza! Ahora vamos a bajar Por acá Diferente vista Pero igual de precioso Wow Miren aquí es otra bajadita Ahí están las cabañas Y aquí está un miradorcito Miren amigos lo que hay ahí arriba Hola peque Ah son dos Uno más pequeño Está comiendo Pero tengo tan mala suerte Que lo empiezo a grabar Y deja de moverse Hermoso Por aquí decía Balinerio 150 metros Y bajando, bajando Y están esas pocitas Ahí en el río Amigos Miren que bonito Muy naturalito El agua cristalina Cristalina Mira Oh sí Ya lo vi Ah ya andan varios Por allá vi que se movió también otro Vean que bello ¿A qué gusto se acostó? Está bien acostado Está bien acostado aquel Mira Allá está el changote Mira Mira ¿Cómo está? Mira las manos Ya nos regalaron esta bella vista Los changos se bajaron del árbol ¡Gol! Muchas gracias por acompañarme amigos Con esta sinfonía de changuitos Nos despedimos Y nos vemos la próxima semana En el próximo video ¡Gol! 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 ¡Gol!